Te pondría la X en la cara, iglesia No en la declaración de la renta, pa' que me entiendas Que ni María era virgen, ni Madalena puta Estoy dispuesto a luchar contra Dios y se disgusta Vigila a quien le prestas tu mundo Que es muy fácil destruirlo, pero no reconstruirlo Que luego vienen los llantos, las penas, las lágrimas Toda una vida trágica Cuanto menos ganas tiene de las victorias Menos jode la derrota Y eso se nota Uno se deja a los dientes, otro solo callan de asiente Mira a tu lado y dime que él no miente No me pregunten más por qué Pa' que me vuelva loco, me raye y cometa un crimen Para mi rubia el amén, el amén Cero treinta y ocho te destroza otra vez Hacemos esto por gustos, ilustro Valleca, movimiento, rap de culto Calles en la noche oscuro, inseguro Puto loco en su esquina con bazuco Muchos potos recorriendo venas de Yonkos En el boulevard un poco de todo Puta loca llora, ecuatoriano, pega zorra Movidas, navajazos y drogas Policía, confiscando bolas Se quejan de que es suficiente, no cobran Pero no roban jodida escoria Chaleco, antibalas, tiro en la pelota No nos importa estar en la inopia Prefiero antes la calle que la gloria Deja mi palas en mi troya Mejor mi clica que cualquier jodida joya Bebe, bebe, bebe Este se y para que te explique Que lo que contemplé fue que La verdad y lo justo nunca se cumplen Ahora fui solitario para siempre Yo no nací a esto Ni en año bisiesto Pero molesto Dispuesto a estar expuesto Soy culpable en un supuesto Mi rostro lo he puesto en buen gesto Me negué a quedarme como una estatua A jugar siempre a vuestra película Seguir la corriente como el agua Ser fiel a vuestra tendencia ridícula Son historias de la inopia Solo me jode que otra familia me quiera Más que la mía propia Y es puta vida Pesta, ple, ple Solo confío en mi testa No tienes nada que decir, me dijo Si tú no me conoces chicos Y fijos solo son delirios Y los apartados de mi camino Que el niño se hizo grande A pesar de pasar adversidades En la cabeza atrocidades Ya sabes, nada corriente Derrumbar el Vaticano a golpes con la frente Ya sé que antes veo caer mis dientes Que haber respeto entre la gente Pero esta mierda apesta Con el cansancio apuesta Llego con la mirada puesta Por favor no me traigas tu encuesta Que yo subo la apuesta Y pierdo ganas de vivir Que más da Si en una guerra estúpida He de morir imploro a la Cristo Buda Demasiado guía espiritual Demasiada duda Ha habido SOS ayuda De un rincón de este planeta puta Nadie me escucha Tiro los dados Los números borrados Ya no existe suerte en este lado Deshidratado Escribiendo temas a 40 grados Sudando gota gorda El folio hermano Demasiada bruma La cosa es cruda No broma Menuda vaina nos espera No quiero alimentar mi mente Con estrés que me congela Cree te veras Merece la pena Pasar jodido una vida entera Al fin y al cabo Que nos queda Si solo somos números En esta esfera Tengo visiones Ampliando horizontes Pensando en dar el salto Como el rover Esto se pudre Se cae a cachos Como antiguas ruinas 038 Mina de rimas ¿Qué? Mina de rimas 038 Mina de rimas Ni más Ni más ¡Adiós! Gracias.